¡Suscríbete al canal! Y esta de aquí la vamos a abrir. Tiene estos tonos de aquí. La verdad es que está muy bonita. Solamente la usé, si no me equivoco, una vez. Así que vamos a hacer otro maquillaje. Estoy pensando utilizar este color. Así que vamos a empezar con este maquillaje. Bueno, aquí muchachos. Ya me puse este corrector de aquí de Focayure. Es en tono 1. Es un poquito claro, pero no llega a ser tan claro así. Así que ya me lo puse. Pónganse un corrector o también puede ser un primer especial para sombras para que pigmente. Voy a estar utilizando una brocha plana así. Y voy a estar cogiendo pues el color. Este colorcito de aquí. No se olviden de quitar las líneas de su ojo si queda del corrector porque si ponen la sombra encima se les va a hacer una marcota. Así que no se olviden de difuminarlo bien. Voy a estar poniéndolo a toquecitos. Primero voy a estar dándole forma. Así. Así. Más o menos como si... Haría un delineado bien grande. Se lo hacen. Lo van haciendo, van rellenando. Jalan la colita. Y siguen rellenando. Bueno, como pueden ver aquí ya le di la forma. Más o menos tendría que ser así. Como si fuese, como les digo, un delineado grandote, grandote. Así que nada más así y así. Ahora vamos a agarrar un delineador líquido. Un delineador líquido no les recomiendo para esto. A no ser que tengan mucha práctica. Mejor les aconsejo. Me aconsejo que agarren uno que sea delineador en plumón para que así se les haga mucho más fácil. Bueno, ya una vez que está esto de aquí, la parte de un delineador gigante, ahora voy a estar pasando del delineador. Así que primero vamos a venir y vamos a hacer... Voy a hacer este ojo primero para luego hacerme el otro. Ok. Voy a estar delineando en toda esta zona. Agarramos la colita. Y la llevamos hasta ahí. Lo agarramos de aquí. Lo unimos. Y lo rellenan. Ahora, con más... Tratan de hacerlo más bonito, arreglando. Más o menos así. Ahora voy a estar agarrando aquí, pasándolo por todo el... Pues encima de la sombra. Bueno, casi encima. Un poquito. Así que vámonos a poner aquí. Con mucho cuidado. Ok. Bueno, aquí nomás. Va a estar pasando. Tienen que tener un pulso. Bueno. Porque si no, no sale. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Ahora voy a... En esta parte. Voy a estar... Ahí. Haciéndolo un poquito más brecito. Y tratando de llegar a la puntita. Aquí y aquí. Más o menos así. Ahora voy a hacerme este ojo y regreso. Chicas, ya me hice el delineado en ambos ojos. Están... Bueno, así quedó. Ahora voy a estar poniéndome las pestañas. Estas de aquí son las Kimolashes. Les voy a dejar el link directo en la cajita de información. Tienen código de descuento que es 10 o... Pegamento. Ahora voy a colocármelo nomás. Aquí. Y listo. Fíjense que no se cae mucho en su delineado. Voy a ponerlo ahí. Y aquí. Con las pestañas, bueno, ya quedaría así, chicas. Como ven. Como que le da un toque súper bonito a las pestañas al maquillaje. Y bueno, con esta me quedo. Voy a estar utilizando estas dos bases, chicas. De Otsuo. Es 04 y esta de aquí es la 05. La 04 siempre la pongo en este lado. Aquí por el... En el medio, mejor dicho. De mi rostro. Vean aquí. Solamente cogí un poquitín. Y como que ya cubre bastante. ¿Cuál es su base de ustedes favorita, chicas? Déjenme en los comentarios para saber, a ver. Bueno, para probar a ver si me... Si compro alguna para... Poder ver si me gusta. Esta es la de Otsuo. Para mí es mi favorita. Porque no llega a ser ni mate, ni tampoco... Pero si le echas varias camadas, como que sí llega a cubrir bastante. Yo como un poco nomás, ya con eso me basta. Listo. Ahora lo que voy a hacer es agarrar la 2. Esta... No, la 05. Que es un poquito más oscura. Agarro un poquitito. Así nomás. Y esa la pongo en la parte de aquí. Para que así, al momento... Ya que yo siempre uso polvo suelto. Pues para que no se mire muy claro. Todo. Así que me enfoco en poner en la parte de aquí abajo. Ahora voy a estar utilizando el corrector también de Otsuo. Que es el número 02. Ahí pueden checar. Ahí está al revés. Aquí. 02. La verdad es que es uno de mis favoritos también. Porque no tiene un acabado en mate. Y no me deja feo esta parte. Así que por eso me gusta mucho. Tendrían que probarlo las que tienen piel seca. Van a ver que sí les va a gustar. Así que lo voy a poner solamente en esta zona. Y aquí. Y aquí. Bueno, un poquito aquí. Y listo. Luego a toquecitos. Vamos a estar difuminando todo. Con polvo suelto voy a estar sellando toda esta zona de aquí. Y yo uso el de RSMA. Ahorita les muestro chicas. En la parte de aquí voy a poner la misma sombra que utilizamos al comienzo. Este maquillaje la verdad solo lleva una sombra. Pueden hacerlo con la sombra. Pues yo no sé que más les guste el color. También quedaría súper bonito en morado, amarillo. En colores claritos. Puedo ponerme máscara chicas y regreso. No me enfoco mucho cuando me voy a poner la máscara. Porque la verdad es que me demora un montón. Bueno chicas, ya me puse máscara. Ahora sí voy a estar utilizando de la paleta este color. Que viene como bien clarito. Así que voy a estar colocándolo justo aquí nomás. Aquí. Y esos dos. Como que le da algo así como que más bonito. Así como que se ve más bonito. Así que chicas, pues ahora sí me voy a hacer el contorno. En el contorno voy a estar utilizando la paleta de Costal Essence. Esta de aquí que también trae iluminador. Trae este... Un rubor. Y contorno. Así que voy a utilizar este de aquí. Luego voy a utilizar este rubor de aquí. Y de iluminador voy a estar utilizando este color de aquí. En movimientos circulares vamos a estar... Haciendo aquí. A toquecitos. Si ustedes gustan también lo pueden hacer. O en movimientos circulares la verdad. Unas dicen que como que se les levanta la base. Si lo hacen así o no sé. A mí no me pasa. Yo creo que les pasa eso por lo que... No sellan bien su base. O también puede ser porque se echan demasiada base. Y luego la cara queda como que muy... Que les digo muy... Muy así como que demasiado como un barro. Y al momento de pues hacer o sobar. Como que se levanta la base. Y yo creo que pues por esa... Por ese motivo les pasa. Bueno ahora un poquito de rubor. Aquí. Para no estar tan palidongas. Y listo chicas. El maquillaje pues que les puedo decir. Me ha gustado mucho como quedó. Quedó perrón. La verdad. Así que... Ustedes díganme que tal... Que les pareció. Díganme en los comentarios. Comenten, comenten. Poniendo como una brochita pequeña. Así lo que es el iluminador en la nariz. Chicas. Aquí. Y aquí. Un poquitín. Vean la diferencia. Listo. Todo. Eso. Eso, eso. Esta paleta de costales a mí me gusta. Porque también es completa. Tiene iluminador, rubor y contorno. Así ya no es necesario sacar otras paletas. Bueno mis quimuchitas. Una vez más voy a estar utilizando la colección pues de labiales de The Lancer. Que realmente. Pues sí me gustan mucho sus labiales. Y porque quedan con varios maquillajes. La verdad. Son unos colores muy bonitos. Lo pueden conseguir ahí en la página de The Lancer. Que lo voy a estar dejando aquí abajito en la descripción. Viene todo esto. Viene todo estos labiales. Yo el que tuve. Fue este de aquí. Y uno se cayó. Bueno. Pero vienen todos estos tonos. La verdad es que sí les recomiendo muchísimo esto de aquí. Porque les va a encantar. Ya que queda con muchos. Bueno mis quimuchitas. Espero que sí les haya gustado pues este maquillaje. Así que no olviden compartir este video. Dejarme sus deditos arriba. Para yo saber si les gustó o no este look. Chicas. El labial si ustedes gustan. Pueden cambiarlo con otro más bajito. O con un gloss. Bueno a mí me gustó con este labial como queda. Ya es depende de cada persona. Pues su estilo. Sus gustos. Así que bueno. Cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto. Y ya nos vemos hasta el próximo. Chao. Chau. 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 Chau.